¿Está nervioso Ramón para el debate? ¿Cómo se siente? De ninguna manera, es una oportunidad única tener debate. Es la última oportunidad, ¿eh? No, las oportunidades son todos los días. Haciendo debate cara a cara, en cada barrio, cada distrito. Y la verdad que es muy satisfactoria. A veces hemos tenido el problema de que algún candidato no se anima a discutir algunos temas, sobre todo cuando se hace de cara a la ciudad. ¿Y usted se anima a discutir todo? Obviamente. ¿Tiene alguna cábala para los debates? No, 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 ninguna. Me encanta venir, me divierten. Me hace sentir que tenemos una oportunidad. Es decir, es la oportunidad de ponernos de frente, que una cámara de ustedes pueda ayudar a comunicar nuestras ideas. Bueno, vos me conocés. Sabés que es muy importante poder comunicar esas ideas que queremos que les llegue a cada persona que nos va a apoyar. ¿Ha hecho alguna promesa para el domingo si ganó las elecciones? En absoluto. Voy a ser el próximo gobernador de Mendoza y por eso no necesitamos hacer una promesa. Les vengo a pedir su apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.